Vale, no, no. Empezar ahora. ¿Habíais empezado ya? Sí. Perdón, es que lo he quitado. Entonces, solamente este último. Solamente este último. Lo que estabais haciendo ahora mismo es repetirlo. Saldrán dos vídeos. 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 ¡Gracias! ечory ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien, vosotros! ¡Poneros en la canasta del fondo! ¡Sidro, Petraja! ¡Habrá el 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 fondo! ¡Habrá el fondo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!